Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. Somos Futbolistas La victoria es una hazaña, una epopeya que trasciende su época. Su recuerdo se imprime a fuego en la memoria del pueblo futbolero y sus protagonistas se ganan una página en el libro de la historia. Tal es el caso del equipo de José, aquel mítico Racing que ganó todo de la mano de un prócer de nuestro fútbol, Juan José Pizzutti. Hola, ¿cómo le va? Siento que estoy en su casa, ¿puede ser? Por supuesto, sí, sí. Acá invitamos a todos. Todavía cuando observo algo del campo de juego, ¿le vienen fotos de partidos? Me viene todo, me viene todo. El partido, los jugadores, la gente. Nosotros tenemos una visión de eso inolvidable. No nosotros, sino toda la gente Racing. Se acuerda siempre de esa cosa inolvidable que nos ocurrió. Por suerte nos tocó. Y bueno, se lo ganaron el equipo, se lo ganó porque lo peleó, lo jugó, lo jugó acá, afuera, en todos lados que estuvo. Ahora, decís, nos ocurrió, me tocó a mí. Sí. Parecés a Martín diciendo, me tocó a mí cruzar los Andes. Digo, las cosas suceden, pero también ocurren porque uno las genera. ¿Cómo se hizo lo que se hizo? ¿Cómo se hace para 39 partidos sin perder, para ganar absolutamente todo? Bueno, en primer lugar te aviso. Vos indudablemente agarrás un equipo y te imaginabas ganar 39 partidos. Y perdió ese partido y después siguieron como 20 más. Pero con River, ¿no? Sí. Este, y bueno, vos ves trabajando acá la gente, conoces los otros planteles también, porque acá todo el mundo se conoce. Viste, cómo juega River, cómo juega a Boca, cómo juega a Racing, quién es el mejor, quién es el peor, qué esto, qué lo otro. Nosotros tratamos de darle una idea grande, o por lo menos yo pensé en eso. Tenemos que ser un equipo ofensivo y si no, 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 no. Defensivamente no nos ganamos a nadie. No ganamos, no van a ser uno en uno y van a ganar uno a cero. Nosotros aprovechamos, entonces aprovechamos a salir a jugar. En primer lugar, cada uno con una posición, con una forma de jugar. Y a medida que íbamos paseando, íbamos largando lo otro, lo otro, el equipo, la fuerza del equipo. Es decir, jugador que tenía la pelota, que juegue. Si el fútbol tenía ahí, iba hasta el arco, que se vaya. 39 partidos sin perder, hasta esa racha que se quiebra con River. Sí. Y después sigue. Sigue como 20 partidos más. Y la Copa Libertadores, que solamente había ganado Independiente en el 64 y en el 65, no era una copa donde uno tuviera la fórmula de cómo se ganaba. Sí. ¿Qué era la Copa Libertadores en esa época? Bueno, era un trofeo muy importante para todo el fútbol sudamericano, ¿no es cierto? No mundial, porque en Europa juegan 40 copas por año. Pero para Sudamérica era una de las principales copas que había. Y bueno, le tocó a Racing entrar como campeón, ¿no es cierto? Y bueno, tuvimos muchos problemas también en un lado, en el otro, que hay que solucionarlo. Porque es fácil decirlo ahora, pero cuando lo tenés encima tenés que solucionarlo, ¿no es cierto? El plantel fue magnífico. ¿Sabés que fue la Copa Libertadores más larga de la historia? Sí, fue la historia, como 20 o 22 partidos. 22 con los... Nunca he visto. Y aparte de eso, veníamos y jugábamos todavía el torneo acá. Todavía el torneo acá, que voy a jugar también. Se habla de árbitros, digamos, un poco más permisivos. No había tantas cámaras. Sí, no, no, no. Por ejemplo, ir a jugar la final a Montevideo contra Nacional. Jugar en Avellaneda y luego definir en Chile. ¿Qué eran esos partidos? ¿Se escuchaba el trabar de la pelota? Sí, no, se siente. La gente con Uruguay era la revancha y siempre va a seguir siendo, ¿viste? Porque la rivalidad que hay en el fútbol uruguayo y entre el argentino existe, existe. Como existe con el brasilero. Pero el brasilero es otra cosa. El uruguayo parecería que fueran más guapos, que dan más patadas. Y no es así, no es así. Nosotros ya sabíamos todo, tomamos todas las medidas. Contra Nacional en Centenario parece que casi no se jugó. 0 a 0 y era... No era un partido, parecía un partido de catch. ¿Y cómo sea la charla técnica en una final de Libertadores, por ejemplo? No, no, no. Vos tenés ya el equipo final. Ya sabes cómo juega, cómo es. Pero el otro equipo, este es un equipo que te va a buscar las cosas como para sacarte de tu esquema, de tu forma de jugar. O por ahí te dan una patada, o por ahí te agarran, o por ahí te hacen cualquier cosa. Que vuelves a reaccionar. Una reacción normal y le pegás a un tipo, lo agredí, te me lo referíte yo. Y ya él ganó el otro, no perdí. Y vos perdiste. Perdiste un tipo porque un tipo te dijo, ah, sí, de esas estupideces que se dicen, viste. Se insultan a los jugadores a veces. Qué sé yo. Bueno, entonces, es decir que ese equipo, gracias a Dios, lo preparamos bien. Sabían lo que le iban a hacer, lo que le iban a hacer, pero ellos también metían patas también. No vas a creer que era solamente de los contrarios. Era un equipo fuerte, el nuestro, y por eso salió campeón. Pero yo creo que la fortaleza que tuvo afuera, que es donde se ganan los partidos, afuera. Juan José Pizzuti es un símbolo inequívoco de Racing. Su imagen se asocia a la academia y no es para menos. El hincha de Racing es muy fiel a sus símbolos y referentes históricos. Esos que son bien del club, que estuvieron ligados a la institución toda la vida. El hincha retribuye esa fidelidad inquebrantable de sus figuras con una devoción que resiste todo, incluso el paso del tiempo. Sos el primer técnico de la historia del fútbol argentino campeón del mundo. Ni Menotti, ni Bilardo, que llegaron después, ni los que ganaron a nivel clubes la Copa Intercontinental. ¿Eso es una medalla, es un orgullo especial? Es un orgullo a tu trabajo, a tu confianza, porque no te olvides que tienes que estar un año o dos años para sacar un equipo campeón. Acá no lo sacás, venís mañana. Yo tuve la mejor suerte, vine en el 65, acá. 65, 66, 67 era campeón mundial. En dos años, imagínate, ningún técnico lo puede hacer, salvo que tengas un muy buen equipo, y posiblemente gané, 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 y listo. Te voy a hacer una pregunta bien difícil. Por ahí, por ahí es sencilla para vos, pero tengo que hacerla. A partir de lo que hiciste como jugador en Racing, más lo que hiciste como técnico, ¿es Juan José Pizzuti el personaje más importante de la historia de Racing? No, yo no me considero el más importante. Ellos los consideran el más importante. Bueno, hasta me han distinguido con el nombramiento de acá de una sala. Bueno, qué sé, a lo mejor hacen reconocimiento a muchas cosas. Uno es socio vitalizo, yo de acá también soy yo. Así que en Racing se botó... Todas las cosas que suceden en Racing me afectan o me agradecen. Así que hay que aceptarlo, porque yo lo que agradezco al club es que me dio la oportunidad de llegar a todo esto. Cuando observás el campo, ¿te dan ganas de entrar? ¿Te dan ganas de dirigir un partido más? No, de jugar. De jugar. De jugar. Mira esta cancha, loco. Mira lo que es. Es un billar. El año pasado, en la temporada pasada, nos dijo Lito Cruz. Sí, Lito Cruz. Que él vino con su papá al primer partido de este estadio en 1950 y que el papá le decía, vas a conocer el estadio más lindo del mundo. Y Lito nos juraba que este es el estadio más lindo del mundo. Pues, para nosotros sí. Para nosotros sí. Ahora lo demás. O sea, no está comprobado científicamente. Sí, pero... Pero vos lo sentís así. Por supuesto que este es un estadio maravilloso, lindo, que cobija a todos sus socios y a la gente invitada. Nunca hay problemas grandes. ¿Por qué? Porque está bien estructurado y cada uno tiene su salida. Lógicamente que cuando hay un clásico no hay cancha que resista. Pero esto es un cilindro. El cilindro, como le dicen, es maravilloso. Y haber jugado acá es un honor. Gracias en nombre del fútbol argentino. Chao, gracias a ustedes por recordarnos a Razzi. ¡Va a cantar el campeón de Argentina y el campeón de América! ¡Va a tirar el sur! ¡Tiró! ¡Gol! Después del equipo de José, Racing estuvo 35 años sin ganar un título local. Esta ausencia de festejos, sumada al duro golpe del descenso en 1983, hicieron que la figura de Pisuti se agigantara aún más en la veneración del hincha académico. La sequía de títulos que padeció Racing después de la era Pisuti eventualmente alcanzó su fin. Pero su legado y el recuerdo de la hazaña conseguida vivirá para siempre, como un eco eterno que aún hoy se escucha en cada rincón del cilindro de Avellaneda. ¡Rápido de Argentina, amigos de América, Racing es el nuevo campeón del mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!